A veces podemos decir esto a muchas cosas, a muchas injusticias. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Condeno toda agresión a los niños con capacidades especiales y más condeno que luego lo suban a las redes sociales como si fuera un trofeo despreciable. Bueno, despreciable porque unos niñatos como diversión le pegan una paliza a un niño autista y lo suben a las redes sociales como trofeo, como esperando que les den unos galardones, unos likes de guay tío. Cuando decimos niños con capacidades especiales es que yo ya no sé realmente quién son, porque estos niños no tienen maldad ninguna. Y la madre y los padres se han enterado cuando han visto las imágenes en las redes sociales porque el niño no había dicho nada. Así de, son estas personas, son incapaces de hacerles daño a nadie, no tienen maldad ninguna. Y yo me pregunto qué está pasando con la juventud o quizás qué está pasando también con los adultos, qué es lo que se les está aportando a esa infancia, a esos jóvenes que hacen esas cosas. Aunque tampoco se les puede echar la culpa a los padres, claro está. Pero bueno, creo que en algo influye también la educación y en algo influye lo que tú le puedas estar inculcando a esos hijos. He dicho la agresión a este niño con autismo, pero también diría cualquier agresión a cualquier niño o niña, las pandillas estas que se juntan a pegarles una paliza y luego lo suben como jorgorio a las redes sociales, como disfrute de que han hecho, lo que hemos hecho, es total, bueno, nada más allá, es despreciable, es asqueroso también. Y porque he visto las imágenes esta mañana, un niño que ha sido incapaz de contar lo que le han hecho, si no lo llegan a ver en las imágenes de las redes sociales no se enteran, incapaz de contar lo que le habían hecho, fíjate, y bueno, yo les voy a decir a los jóvenes que es lo que esperan, que es lo que esperan de la vida, o que es lo que quieren en la vida, o esto en que se está convirtiendo ya, creo que las redes sociales se pueden aprovechar para cosas mejores, muchas mejores cosas, que aportan muchas cosas buenas a los jóvenes, no vamos a meter a todos los jóvenes en el mismo saco porque no es así, todos no son iguales, y sobre todo que es asqueroso, que sobre todo con niños con capacidades especiales, que saben que no se van a defender, y que no tienen maldad ninguna a estas personas, no la tienen, no la tienen, ojalá la tuvieran para poder defenderse, ojalá la tuvieran, porque en esta vida o te defiendes o te comen. Bueno, pues yo digo, esto al bullying, esto a los que van por las calles de pandilleros dando palizas a los niños que se encuentran, y luego los suben a las redes sociales como esperando que les den una medalla, y a ver si estos jóvenes van recapacitando un poco también, y van pensando un poco realmente qué es lo que están haciendo. Gracias, y espero que al menos este mensaje les sirva a algunos jóvenes para recapacitar realmente de que hay que respetar a los demás, y sobre todo a las personas con capacidades especiales, porque creo que no merecen ese daño cuando ellos no aportan daño ninguno a la sociedad.